Nos encontramos en esta mañana con el doctor Iván Pérez Morelli, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar. Con nosotros siempre es importante las novedades y en este caso tenemos que hablar de ellas, porque fuiste nombrado y vos me vas a explicar específicamente qué y la importancia de eso. Bueno, buenos días Eli, gracias por venir, por acercarse. Obviamente uno siempre a disposición, aprovechá saludar a los vecinos, los televidentes del otro lado. Bueno, sí, la verdad que es una alegría, me han nombrado para representar al Colegio de Abogados en lo que es la parte académica, como es el caso de ser director académico, así que bueno, realmente una alegría muy grande desde lo profesional, obviamente, porque es un desafío gigante. Yo en varias charlas ya he explicado que el Colegio de Abogados de Mercedes es el colegio que engloba a toda nuestra región, incluye Salto, va desde Salto hasta 9 de julio y desde San Antonio Areco hasta Bragado, con todas las localidades que están adentro. O sea, estamos hablando de un departamento judicial muy grande y bueno, la verdad que para mí es una alegría poder cumplir esa función que es muy importante y que va a tener por finalidad acercar el colegio a la comunidad, trabajar en lo que es la parte de capacitaciones, trabajar conjuntamente con instituciones educativas, con instituciones de formación, como son universidades regionales. Imagínense que el territorio es bastante vasto, o sea, bastante grande. Entonces, hay mucho trabajo para hacer, no solamente con relación a la capacitación de los diferentes colegas, en todas las ramas del derecho, no solamente ya en la rama laboral que era lo que venía haciendo, sino ya en todas las ramas, familia, penal, administrativo, en todas las ramas del derecho que se imaginen. Y también aprovechar esto como para poder hacer una vinculación con la comunidad y con todas las instituciones. Así que bueno, fue el nombramiento ayer, así que estamos flamantes y tienen la primicia ustedes. Un tema importante, sobre todo, porque bueno, ustedes están reclamando como abogados con respecto a la lentitud de la resolución de las causas. Bueno, esto es muy importante, quiero que lo expliques vos mejor para que se entienda cuál es el problema y bueno, que me cuentes en qué instancia están ahora. Sí, realmente estamos teniendo un problema muy grave en todo lo que es el tema del fuero laboral, es decir, todo lo que son reclamos de trabajo y a la vez también enfermedades y accidentes de trabajo. Ahí tenemos que hacer dos divisiones, ¿no? Por un lado tenemos el Tribunal de Trabajo de Mercedes, que es el que engloba dentro de todo lo que es el Departamento Judicial que le había comentado, que es el que absorbe las causas. Ahí estamos teniendo demoras muy grandes para los trámites, principalmente se están dando muchos problemas con el tema de los pagos, con el tema de los giros de los pagos, y más en estos tiempos en los cuales realmente estamos viviendo una inflación galopante, necesitamos que el trámite sea ágil, porque realmente del otro lado tenemos necesidades que cubrir. Entonces realmente estamos tomando un poco lo que es el toro por la sasta para hablar mal y pronto desde el colegio, acompañando ya reclamos formales para que se solucione de forma inmediata esta situación, porque en definitiva son las personas las que se ven perjudicadas más allá de que es nuestro trabajo. Nosotros prestamos un servicio, entonces necesitamos que funcione correctamente. Por otro lado también tenemos el tema de los problemas de las comisiones médicas que hoy tienen el carácter de obligatorio, es decir, cuando tenemos una enfermedad o un accidente de trabajo, tenemos que ir obligatoriamente a hacer el paso por comisiones médicas. Ahí tenemos la Comisión Médica de Luján y de Mercedes, que son las que corresponden a nuestro Departamento Judicial. En la de Mercedes directamente no hay médicos, tendría que haber dos médicos, no hay médicos, entonces ya los trámites están completamente parados, vienen como delegaciones, pero no se sabe fecha, no se sabe nada, hay pocos empleados administrativos, con lo cual se dificulta hasta la carga y todo. Y en Luján, que es la que corresponde, por ejemplo, en este caso a Salto, que está dentro del Departamento Judicial, hay un solo médico para todas las causas que engloban Luján, que engloban Carmen de Areco, San Andrés de Giles, San Antonio. Imagínense que es imposible trabajar así, además de hacerlo del carácter obligatorio, que necesariamente hace un pico de botella que todos tengamos que ir por ahí. Entonces, no nos dan soluciones, lo mismo que estaba planteando, la demora perjudica a quien tiene que cobrar, o quien tiene que realizar también una prestación médica, porque muchas veces se va a reclamar que se vaya a hacer una prestación médica, una operación, o cualquier cuestión que vaya necesitando. Entonces, realmente es muy, muy, muy preocupante la situación y estamos tomando cartas en el asunto institucionalmente para que eso se mejore. Es decir, pasamos ya de una etapa de diálogo, es decir, bueno, nos ponemos a disposición de las autoridades, de lo que se necesite, de diferentes organismos para trabajar, allá pasar a acciones concretas, judiciales, y bueno, de diferentes índoles para que se solucione qué es lo que necesitamos. Tenemos que decir entonces que es un momento crítico, porque digo, si un trabajador tiene un problema o tiene un accidente laboral, va a ser muy difícil que pueda cobrar o cubrir lo que tiene que cubrir, pero además ustedes tienen que darle la cara a ese cliente. Exactamente, sí, terminamos siendo los fusibles, porque en realidad uno es el que está, el que tiene que ir realmente, a veces yo les pido a los clientes que entiendan que hay un trabajo muy grande atrás, que no todo lo que se hace a veces se muestra, porque tenemos que viajar, tenemos que ir, a veces para ir a consultar un expediente o hacer un reclamo, es toda una mañana o todo un día, tenemos que transportarnos desde Salto hasta Luján o hasta Mercedes. Entonces, estamos en un momento muy crítico, como está diciendo, pero estamos tomando la carta del asunto para que esto cambie, necesitamos que esto se solucione y ya, porque es lo que vuelvo a decir, en definitiva, es nuestro trabajo, pero perjudica a la sociedad y a la gente. Exacto. ¿Y cuánto tiempo se está tardando hoy? Por ejemplo, hoy, con esta situación que se está viviendo, ¿cuánto tiempo se está tardando? Tenés de diferentes, todo tarda, ya vamos a empezar, pero por ejemplo, lo que se llama la vista de causa en un juicio laboral, que es la última audiencia que tenés, están, por ejemplo, si yo la pido hoy, me la dan para junio del año que viene, o para julio, estamos teniendo una demora de un año para que se establezca fecha de audiencia. Y en el caso de comisiones médicas, se están demorando las causas, en lo que son las revisiones médicas, lo que son las audiencias, entre nueve meses y un año. O sea, estamos hablando de tiempos completamente irreales y perjudiciales para todas las personas, para todos. Sí, pero además, perjudiciales para la salud, porque estamos hablando de algo médico. Algo médico y también muchas veces de crédito que revisten carácter alimentario, es decir, que son necesarios y que muchas veces hasta están fuera de discusión, pero con todo este trámite burocrático, lo que hacen es que se pierdan, que se devalúen y que en definitiva se perjudiquen a las personas que entran al sistema, que cuando en realidad esto es un principio constitucional, porque acá tenemos que ir al valor de la Constitución, de que hay que garantizar la justicia y hay que afianzar la paz social, que es lo que nos está haciendo. Exacto. Bueno, la verdad que es impresionante esto, la verdad que es importante que se solucione lo más pronto posible. ¿Qué pasa con la doble indemnización? Que esto fue algo bastante discutido, sobre todo durante la pandemia, pero bueno, ¿en qué momento estamos ahora? ¿En qué instancias? ¿Está vigente o no está vigente? Está vigente hasta el 1 de julio. O sea, fue haciéndose, a principio de año, recuerdo que hablamos sobre este tema, fue una disminución progresiva, desde este año ya se estableció por decreto de finales del año pasado, que iba a bajar del 75 al 50 y al 25%, que es en esa instancia en la que estamos, ¿no? Es decir, hoy hay una doble indemnización, en el caso de despido de personas que hayan entrado a trabajar previo a la pandemia, que queda de un 25%. Esto es en el caso de que el despido se produzca hasta mañana, o sea, hasta el 1 de julio. Exactamente, hasta el 1 de julio. Así que ya una vez que arranque el 1 de julio, volvemos al régimen anterior, lo cual puede ser discutible ideológicamente. Es el normal. Siempre es bueno que, por lo menos, las cosas sean progresivas. En eso hay que reconocer que siempre lo que dé más previsibilidad, para bien o para mal, va a servir, porque sirve para cómo plantear la estrategia y cómo va a hacer valer nuestros derechos. Conocerlos, sobre todo, porque parte fundamental de la defensa de los derechos es conocerlos. Entonces, si nosotros no sabemos, no hay plazo, no hay tiempo, hoy está, mañana no está, y va a generar incertidumbre. Y eso que genera desconfianza e inseguridad jurídica. Y después eso repercute en la sociedad. Exacto. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Sabemos que está trabajando muchísimo y sabemos que también, además, tiene una agrupación que vamos a hablar después en algún otro momento, en otro contexto, que también es importante y que está haciendo un trabajo social muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vamos a volver a ver pronto, seguro. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, quedo a disposición de todas las consultas que necesiten, también de toda la información que podemos brindar. Y, bueno, aprovecho ese último punto para agradecer realmente a las personas que nos están acompañando con lo que estamos trabajando, porque estamos ya pasando una nueva etapa en lo que es el tema de agrupación, de lo que es ya conformar un espacio que ya es más competitivo todavía, y sobre todo con propuestas de gestión. Sí, pues se vienen momentos determinantes, pero sobre todo en el cual siempre hay que seguir comprometiéndose día a día con el trabajo y con los vecinos. Y muy, realmente, con soluciones reales, porque uno, lo que saben es que estamos proponiendo cosas de vecinos y de gente que estamos un poco cansados de lo que se viene haciendo y necesitamos soluciones reales porque vemos que si no lo hacemos nosotros, no lo está haciendo nadie. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.